Cuachirú, cuachirú, cuachirúa Cuachirú, cuachirú, cuachirúa Corazón, cuando siento el vibrar de tu voz No hay dolor que en mí pueda clavar su puñal corazón. No se puede vivir sin amor y mi afán. Es llegar a sentir tu calor, corazón. No quisiera tener que partir, yo no sé por qué tiene que ser siempre así, corazón. Yo no sé por qué siento que al irme se queda un pedazo de mí. Cuachurú, cuachurú, cuachurú. Cuachurú, cuachurú, cuachurú. Cuando siento el vibrar de tu voz, no hay dolor que en mí pueda clavar su puñal corazón. No se puede vivir sin amor y mi afán. Es llegar a sentir tu calor, corazón. No quisiera tener que partir, yo no sé por qué tiene que ser siempre así, corazón. Yo no sé por qué siento que al irme se queda un pedazo de mí. Porque siento que al irme se queda un pedazo de mí. Porque siento que al irme se queda un pedazo de mí. Porque siento que al irme se queda un pedazo de mí.